Para bailar la bomba Yo no soy malinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bomba, para bailar la bomba Yo necesito una boca de gracia Una boca de gracia para mi partida Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Hostia and load RONAN Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una boca de gracia, una boca de gracia Pa' mi patilla, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, 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 bamba Hey!